El diputado local del partido Morena en el Congreso, Rigoberto Ramos Ordóñez, señaló el actuar de la alcaldesa de Reynosa, como de otras personas, para el proceso de elección que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio. También tengo entendido que esta persona, Roberto Rodríguez, ha estado muy metido en tema de persecución, hostigamiento hacia los trabajadores para que voten por el hijo de la alcaldesa, por Maquito Peña Ortiz, y yo creo que eso es lo que le duele hoy a la alcaldesa, porque ojalá ustedes los medios se den cuenta y lo han de haber visto. Hubo un tema importante hace un par de semanas donde hubo inundación en Reynosa, no hubo un tema de alerta, y no la vi sacando un Twitter, solidarizándose con todas esas familias que año con año, que cada vez que viene una fuerte lluvia pierden muchas cosas. Y si le interesa el tema de la detención de una persona, deje que las cosas transiten, y si realmente la detención sobrepasó los límites legales, pues ya lo veremos a conocer, pero yo creo que le preocupa más el tema de respaldarse su administración, que nosotros lo señalamos aquí la semana pasada. Hay un desvío, un desvío que no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, y eso es lo que le preocupa a la alcaldesa. Yo creo que tiene que ser un poco más congruente, porque Reynosa necesita muchas cosas y no que esté sumida en un tema de lo que está pasando, a ella no le alcanza. Rigo Ramos agregó que los temas que le incumben a la autoridad municipal es ver qué es lo que afecta a la población en los diferentes servicios públicos. La veo más como una madre protectora, que quiere forzosamente que llegue su hijo a la alcaldía. Yo creo que la función de ella es específica, específica porque nosotros, recordemos, hemos recorrido más de 500 colonias, hay problemas de drenaje, hay problemas de agua, hay problemas de bacheo, hay problemas de alumbrado, hay problemas de muchas cosas. Y esa es su función, no su función estar viendo qué es lo que está pasando en un proceso electoral, donde el instituto es la única autoridad. Deje que transite y que si la gente quiere que llegue su hijo, qué bueno, y si llega Chuma, qué bueno, y si llega el del Verde, llega cualquiera, pero que se abra democráticamente y no que esté metiendo la mano como lo está haciendo. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.